¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 y eso es lo que podemos hacer, lo evaluamos y vemos si es algo que nosotros podemos ayudar y si no, como te dije, siempre trabajamos con un panel de gente que siempre podemos agarrar ayuda de cualquier otro sitio. Así es, el número de teléfono de la doctora es el 770-682-2957 770-682-2957 Ustedes la pueden ubicar por el Facebook, la pueden ubicar también por el Instagram o pueden buscar en Internet, su sitio web directamente, www.kiropracticdominguez.com www.kiropracticdominguez.com Se los voy a escribir ahorita, más fácil escribírselos en inglés que pronunciarlo o explicárselos de una manera más detallada. Por aquí envían saludos para usted, doctora. Nos dice, saludos, querida doctora, ya no puedo ver quién fue la persona que hizo. Saludos a todo el mundo, toda mi gente por allá afuera. Así es, y bueno, doctora, entonces cuando una persona tiene un accidente de auto ¿Cuáles son los puntos que más tienden a sufrir cuando hay un accidente de auto? Yo creo que lo más frecuente que nosotros vemos son latigazos cervicales Es que mucha gente cuando tiene un accidente de carro le pegan de por detrás tan duro que la cervical, el cuello, no tiene más remedio que irse para adelante e irse para atrás en un movimiento muy rápido. Entonces, mucha gente tiene mucho dolor de cuello y hasta a veces sufre muchas hernias discales por ese motivo. También mucho dolor de baja espalda. He visto gente que se le hernia alguna parte del cuerpo por causa que el cinturón no aprieta demasiado. En mi experiencia también tenemos mucha gente que también se raja los ligamentos del hombro porque como te dije, el cuerpo quiere ir tan rápido hacia adelante y cuando un cinturón te aguanta para atrás, entonces no hay más remedio que el hombro que quiere seguir para adelante Entonces los ligamentos no aguantan ni se rajan Pero dolor de cabeza, mucha gente tiene ansiedad después de un accidente de carro y no se da de cuenta que le dan miedo por mucho tiempo estar manejando por causa del accidente de carro Mucho trauma. Los niños que veo en la oficina también empiezan a saltar en la noche por el susto que se llevan dolor de cabeza, mareos, náuseas, todos esos síntomas son muy comunes cuando tienes un accidente de carro ¿Y cómo hacemos con la doctora Domínguez cuando tenemos un accidente de auto? Vamos directamente hasta allá, hasta la oficina ¿Cuántas sesiones de tratamiento podemos tener? ¿Cómo podemos saber si nos corresponde pagar un bill que sea muy costoso? ¿Podemos trabajar con aseguranza? ¿Hay alguna forma como podamos hacer eso? Exactamente, cuando vos tienes un accidente de carro no es para que pagues nada Honestamente, nosotros ponemos un reclamo en la aseguranza y la aseguranza tiene que pagar todos los daños y los sufrimientos que tiene la persona Sí, sí, esas son las Y después, bien fácil, ellos van a la oficina, nosotros los podemos tratar y empezar con el tratamiento No me gusta poner en realidad un tiempo, Juan Carlos, porque uno no sabe cómo va a ir evolucionando el problema pero por lo tanto la mayoría de la gente pueden ser de 10 visitas hasta 20, un poquito más depende, como te dije, cómo va evolucionando, si tenemos que hacer mucho más cosas de cualquier otra persona quizás mandarlo a hacer una resonancia magnética capaz tenemos que involucrar la ayuda también de un ortopédico por cualquier razón Todo eso va a depender, en realidad, el tiempo del tratamiento es lo que va a hacer Así es, y usted puede llamar ahora mismo a la doctora Domínguez, quiropráctica experta con 15 años de experiencia Hacemos una nueva pausa y ya regresamos conversando con la doctora Bárbara Domínguez y nos quedamos con ella a través de nuestro Facebook Live ¡Hey! Les saluda la doctora Domínguez de Domínguez Chiropractic ¿Tuviste un accidente de auto o dolores de cuello o espalda y no sabes qué hacer? Llámanos al 770-682-29 Hace como 10 años, 10, 11 años Me llevo el... ¡Wow! ¿Y te lo fracturaste? El dedo sí, fracturaba ¿Completo o era un poquito? Sí, se me salió el hueso de donde iba ¿Completo? ¿Y nunca te lo atendiste? Sí, sí me lo atendí, pero no me hice el tratamiento ¿O sea, pero era completo, like fractured? No, 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 no ¿No? Se salió el hueso, se salió del sitio y me quedó así como está ¡Oh, Dios mío! Y nunca me lo llevaron al sitio Si yo me hubiera hecho el tratamiento correcto, ¿tendría mi dedo derechito ahorita otra vez? Sí, ajá ¿Y te duele? Bueno ¿No? Ya no ¡Oh, Dios mío! ¡Es como... Y me colocaron, no sé cómo le llaman a... ¿Un case? Un cast Un cast En español, en Venezuela, le llamamos yeso No sé cómo le llaman Un yeso Un yeso Me pusieron un yeso Que me llegaba hasta aquí Ese yeso se ponía Sí ¿Por idea? Sí, pero eso fue por allá en el año 1995 Sí, era que me inmovilizaron y me inmovilizaron todo hasta aquí Y tenía estos los dedos así Sí Ok, pero entiendo acá, hasta acá, me he dicho Pero no es la muñeca que estaba fracturada Sí, sí Pero quién sabe si sería una técnica... Sí Cuestionable Pero, por ejemplo, una persona que tenga un tipo de lesión así como esta Ahora mismo A ver, les muestro Fíjense Está torcido, Juan Carlos tiene el dedo torcido Sí, este... El dedo no termina de cerrar completo A diferencia de este ¿Se ven? Entonces, si una persona tiene ese tipo de lesión, doctora ¿Hay alguna forma como pueda recibir el tratamiento? Sí, honestamente, ya, de que ha pasado tanto tiempo, tendrías que ir con un ortopédico Y a ver qué él puede hacer Quizás hasta se lo tienen que sacar otra vez del lugar Para reponerlo otra vez No, ya se está bien así No, lo vas a dejar así Este ya tiene... Estéticamente, si no te molesta, déjalo Ya ese hueso tiene 22 años así Sí, entonces déjalo quieto Y si es el caso de un niño, doctora Que en el caso del niño, por ejemplo, una fractura que haya tenido Que le hayan... Un ortopédico le haya llevado el hueso, en teoría, hasta el sitio Sí Pero que el brazo no le quede 100% bien ¿Puede hacerse algún tratamiento para ese niño? Seguro que sí Pero, como te dije, ya es algo que tiene que ser Revisamos al aire Bueno, estamos de regreso Con la doctora Domínguez Estaba... Bueno, ustedes vieron La experiencia que le estaba contando a la doctora Con respecto a... Bueno, una lesión que tuve yo hace 22 años Wow Impresionante Eso fue en el año 1995 Y me llevé un pelotazo jugando béisbol Y desde ese tiempo Pues me mandaron a que me hiciera los tratamientos A que me cuidara el dedo Pero realmente no lo hice Ahora bien, doctora Sabemos que muchas veces los niños Sufren pequeños accidentes Pero que, bueno, en ellos tienen un efecto bastante fuerte Por lo que sus huesitos son más pequeños Son más frágiles Y si un niño, por ejemplo Tiene una fractura En un antebrazo En un brazo Y va donde el ortopédico En teoría le llevan el brazo al sitio Pero igual no se le ve bien Como estaba anteriormente Ese trabajo de hacer que el bracito quede como estaba antes ¿Le corresponde a quién? ¿Al ortopédico o al quiropráctico? Al ortopédico, definitivamente Sí Pero me gusta que estamos hablando de esto de los niños Y estabas hablando que ellos se lastiman mucho Y es verdad Los niños están aprendiendo a caminar Juegan mucho deporte Tienen muchos traumas Y en realidad por eso le trato de estresar mucho a los padres Que deberían que todos los niños Estén ajustando regularmente Más que uno adulto Porque como vos decís Un niño está siendo mucho más Y es mucho más activo que cualquier adulto Y al estar más activo Y aprendiendo a hacer tantas cosas Que se caen cuando están tratando de caminar Muchas cosas Los huesitos se le pueden desacomodar Y sería lo ideal Que ya se esté tratando con un quiropráctico De vez en cuando Para prevenir que en el futuro no tengas ninguna lesión Y para asegurarse Que cuando están creciendo Esos huesitos están creciendo Como deben de crecer Vos sabés Juan Carlos Que últimamente estoy viendo Tanta gente en la oficina Que tienen escoliosis ¿Sabes lo que es escoliosis? Sí, creo que es una desviación Bastante pronunciada en la columna Exactamente He visto mucha gente últimamente Que tienen escoliosis Y la gente se asustan cuando lo ve Y dice Oh my God ¿Cómo que puedo hacer para arreglarlo Y ponerlo en su sitio otra vez? Y la gente no se dan de cuenta Que es algo que ya van a tener Por el resto de su vida Porque en realidad O quizás nació así O con el tipo de experiencia Que tuvo creciendo Se le fue formando Y ya después de los 18 años Ya parás de crecer Y honestamente Esa curva va a quedar igualmente así Es lo ideal Que una persona Si se da de cuenta Que tiene escoliosis Cuando está creciendo Si vamos a decir 8 años 10 años Que los demos de cuenta Que tenga escoliosis Que se vaya tratando Para asegurarse Que la curva En esa escoliosis Nunca se le ponga más grande Hasta que termine de crecer A los 18 años Claro Y eso sí lo pueden tratar ustedes Como bioprácticos Exactamente ¿A partir de qué edad Se puede tratar esto De la escoliosis? No, desde pequeñito Lo más temprano Que lo podemos agarrar Lo mejor es ¿Y cómo nos damos cuenta De que un niño Puede tener escoliosis? Yo ya De tanta ver tantos niños Ya hasta yo puedo ver Una persona Y ya puedo determinar Si tiene escoliosis Simplemente por ver la postura Pero normalmente En la escuela Todos los años Le dan una chequeadita A los niños Para ver si tiene escoliosis Aunque muchas veces Se le pasan por al lado Y la gente No se dan de cuenta Que tiene escoliosis Pero si algún niño Por cualquier razón En algún momento Se queja Que tiene algún dolor de espalda Constantemente a los padres Sería buena idea Que lo vaya a dar Una chequeada Porque muchas veces La persona El niño Tiene escoliosis Y de hacer deporte Y hacer muchas cosas Se le contraen Los músculos Constantemente Por el escoliosis Y ahí uno se puede Dar de cuenta Más rápido Así es Y es bien importante Entonces Actuar tempranamente Porque los niños Por supuesto Tienen la forma De quizás Tener el tratamiento Y responder mejor A los tratamientos De lo que podemos Hacerlo los adultos Y hay cosas Que si bien No se pueden Quitar por completo Se puede disminuir Bastante El efecto Que eso va a tener En el desarrollo De la persona Exacto También hablando De eso Del desarrollo De los niños También mucha gente No se dan de cuenta Que los niños Tienen que ir Por ciertos pasos Cuando están creciendo Por ejemplo Gatear Es algo muy importante En el niño Y hoy en día He notado Que mucha gente No dejan Que los niños Aprendan a gatear Antes de caminar ¿Entendés? Los ponen en andadores Y cosas así Y la gente No se dan de cuenta Que es súper esencial Que los niños gateen Porque así es como Se les forma La curva de la baja espalda Y se les forma La curva del cervical Así Agateando Poquito a poquito Y cuando una persona No lo deja gatear Entonces se le pierde eso Y después en el futuro Tiene problemas ¿A qué edad podemos llevar Un niño al quiropráctico? Cualquier edad ¿Cualquier edad? ¿De meses? Sí, meses Y en caso de que un niño Tenga algún tratamiento Que recibir Por este tipo de situación De la escoliosis O no sé Hay algunas cositas Que le llaman De la baja espalda Que pueden tener Ese tipo de lesiones también ¿Cuánto tiempo puede durar Un tratamiento de eso? No, los niños responden Muy rápidamente Honestamente Los niños Para que se chequen Una vez cada tres Cuatro meses Aunque tenga escoliosis O no Una vez cada tres meses Más que suficiente Y eso lo responden Muchas veces también La aseguranza En todo caso También, sí Así es Bueno, es importante Que usted tenga Una buena salud Y que esté pendiente De la salud De sus hijos Porque ellos necesitan Estar bien Sanitos Crecer sanos Y desarrollar Todas sus habilidades Físicas Sus habilidades Por supuesto Intelectuales Todo eso necesitan Hacerlo Y por eso nosotros Tenemos expertos Que le pueden ayudar Como la doctora Domínguez Su número de teléfono 770-682-2957 770-682-2957 Nos tenemos que despedir Doctora Pero quiero Quiero que nos dé Unos consejos Antes de despedirnos El día de hoy Así como ese De la almohada Que me dio Ok Antes que me vaya Quiero mandarle saludos A Daisy Y toda mi gente De Domínguez Chiropractic Que me están mandando textos Que los saludes So, hey Otra cosa Que me encanta A mí Es lo que yo hago Todos los días De mi vida Hacer mucho ejercicio No sé si no es notado Pero cada vez que vengo Acabando en ropa De ejercicio Porque recién vengo De hacer ejercicio So, me da gusto Que te inspiré Otra vez para hacer ejercicio Y hasta me dijiste Que viniste con ropa Por las dudas Y te iba a poner A hacer ejercicio Por si acaso Por si acaso Pero sí Ya tengo que Volver a activarme Con los ejercicios Porque Mi gente Me gustaría Dejarles saber Que es muy importante Que hagan ejercicio Todos los días Para mantener Una vida saludable Y también Que tomen mucha agua Especialmente ahora Que está haciendo Mucho calor Mantenerse hidratada Para que no se deshidrate El cuerpo Porque cuando te deshidrate De atrás Entonces tienes Muchas contracciones musculares Que te puede causar dolor Así que Empiecen a ejercer Mucho ejercicio Y tomen mucha agua Así es Mucho ejercicio Mucha agua Y una alimentación saludable Y cuando usted Tenga algún dolorcito Llame a la doctora Domínguez 770-682-2957 Si usted tuvo Una lesión en el trabajo Un accidente De auto Usted puede llamar A la doctora Domínguez Y ella Le va a poder ayudar También usted puede Llevar a sus hijos Para que ella Les haga un chequeo Y que les puedan hacer Un tratamiento En caso De presentar Alguna dolencia O algún pequeño problema Que pueda ser tratable 770-682-2957 770-682-2957 Doctora Muchísimas gracias Gracias a ti Bye Seguimos con más Aquí en Vida Los servicios y ofertas Presentados en el pasado segmento No constituyen necesariamente La opinión de K&C Broadcasting Sus empleados y anunciantes Se cuidan Y así es Bueno la semana que viene Me vengo listo otra vez Para hacer ejercicio Ya porque viniste en jeans Hoy no podemos hacer ejercicio Shores La semana que viene Ok Y quizás lo ponga a hacer ejercicio Ok Yo vengo dispuesto Gracias doctor